Señor Dios bendiga esta preciosa mañana a cada uno de los hermanos que nos están escuchando en esta preciosa mañana damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos un día más en este preciado canal RSV Honduras, alabado sea el Señor, para mí es un privilegio compartir con todos ustedes, las personas que nos escuchan a través del internet, del Facebook, alabado sea el Señor, también Dios bendiga sus vidas de una manera especial. Así hermano vamos a entrar realmente al tema en esta preciosa mañana, pero antes vamos a tener una palabra de oración para así dar comienzo a este hermoso programa, el tema es infierno, tormento eterno, alabado sea el Señor. En esta mañana vamos a orarle al Señor para que sea Dios quien hable esta preciosa mañana, que sea Dios quien nos conduzca, el Espíritu Santo hable por nosotros esta preciosa mañana y no nosotros vengamos aquí a poner nuestros criterios. Que sea el Espíritu Santo, que sea el Señor quien hable a través de nuestros labios, alabado sea el Señor y así que esta palabra llegue hasta su corazón. alabado sea el Señor, mi buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta preciosa mañana por permitirnos estar aquí un día más en este preciado canal, que tú nos has permitido Dios mío poder compartir con los demás dioses, demás personas que también están sedientas por esta palabra, que Padre escuchen tu palabra y puedan crecer en conocimiento en su palabra Dios mío en el nombre de Jesús. Aquí estamos en este programa Dios, iniciando con Dios, gracias Dios por permitirnos este hermoso momento, por darnos la vida, por darnos salud, darnos Dios mío todas las cosas de las cuales no podemos pagarle Dios mío, pero sabemos que tú eres un Dios, un Dios de misericordia. Dios mío en el nombre de Jesús, en lo poco dice tu palabra, me fuiste fiel en lo mucho, te pondré. Así es que Dios, aquí estamos tus hijos, delante de tu presencia y pedimos Dios que tú puedas, Dios mío, transformar esos corazones, cambiar esos corazones de piedra, Dios mío, en un corazón sensible a estas personas, Dios que tienen su corazón endurecido, que pueda Dios entender que sólo tú eres Dios en los cielos y en la tierra. Gracias por el Señor. Gracias en esta preciosa mañana por este hermoso momento maravilloso que nos ha permitido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga hermanos y amigos, estamos agradecidos por el Señor por el privilegio que nos ha permitido de poder estar aquí. Le damos gracias a Dios por este medio que Él nos ha dado para poder compartir esta palabra de Dios, agradecidos, verdad, con Dios por un privilegio tan grande de poder llevar esta palabra, este mensaje a cada ser humano, de poder decir al hombre que solamente, verdad, a través de Jesucristo puedes encontrar la vida eterna. Es un gran privilegio que Dios nos ha dado para poder llevar este mensaje de esperanza, verdad, a aquellas personas que necesitan de que se le debe de predicar de la forma como está establecido en esta palabra. Es necesario decir conforme a esta Biblia para que el hombre así pueda ser salvo y el hombre no pueda ser confundido, sino que, verdad, pueda encontrar ese verdadero evangelio, verdad, que Jesús vino a enseñarnos para que así nosotros pudiéramos, verdad, de una manera podernos conducir sanamente en esta tierra. Y así nosotros, verdad, agradecemos a Dios de poder decirle al ser humano que Jesús vino a la cruz a pagar un precio, verdad, a rescatar al hombre de una condenación eterna. No esperes, verdad, que uno a veces, conforme a la Biblia, advertimos de la consecuencia de lo que es el pecado, de la condenación eterna que trae el pecado al ser humano. Y mucha gente a veces, verdad, no recapacita tiempo. No es necesario morir, amigo, primero para creer que hay un infierno, que la Biblia así lo ha establecido. No esperes ese momento para poder, verdad, verificar con tu vida que hay un lugar de tormento. No hay que esperar, verdad, ese momento de que ya dice la Biblia, una vez el hombre, verdad, este, muerto en pecado, ya no puede retroceder, no puede, verdad, retroceder el tiempo hacia atrás. Solamente le espera una condenación eterna. Por eso estamos aquí, para advertirte y para decirte de que solamente a través de Jesús puedes encontrar la vida eterna. Solamente a través de Él, solamente a través de Jesús puedes hallar, verdad, esa bendición de poder ser salvo. No puedes encontrar salvación en una religión, amigo. No puedes encontrar, verdad, fuera de Jesús no hay otra esperanza, no hay otro medio para poder ser salvo. Nadie puede justificar al hombre, ningún ser humano, verdad, tiene el poder de redimir al hombre. Solamente Jesús tiene la autoridad en los cielos y en la tierra para perdonar, verdad, el pecado del hombre. Solamente Jesús se le dio la potestad, verdad, allá en los cielos y en la tierra de poder, verdad, limpiar al ser humano, arrancar ese pecado del corazón que, verdad, lleva al hombre ese pecado que destruye la imagen de Dios, que hizo al hombre perfecto allá en el puerto de Edén. Dios lo hizo con un propósito. Dios no hizo al hombre para que se volviese enemigo de Él, sino que lo hizo, verdad, para que le sirva y le glorificara y que el hombre pueda entender de las cosas hermosas que Dios tiene a través de su Hijo amado. Dios te bendiga, hermano. Te hacemos, verdad, esa advertencia a través de esta palabra, hermano. Si estás en una iglesia, levántate, predica el Evangelio, mira cuántas personas. Es lamentable mirar cuántas. Y lo lamentamos ver cuántas vidas se pierden en este país de Honduras. Es lamentable cuántos jóvenes, verdad, terminan desgraciadamente de esa forma. Dios no quiere eso para el ser humano. Dios no quiere eso para ti, joven, verdad. Dios quiere salvarte. Dios quiere enseñarte el camino de la verdad. Por eso le decimos, hermano, levántese, predica el Evangelio conforme a esta palabra, no buscando ningún interés propio, sino que llevando esta palabra verdadera, pura, este Evangelio limpio que el Señor nos ha dejado, este hermoso Evangelio. Yo estoy agradecido con Dios, por eso estoy aquí, verdad. Agradecido por ese amor tan maravilloso que Él tuvo para con mi vida. Por eso nosotros lo hacemos de la manera gratuita y le agradecemos a Dios, verdad, porque Él nos ha salvado, nos ha ayudado y nos ha, verdad, dado esa bendición de poder ahora ser parte de su familia, de poder ser hijos, verdad, a través de su Cristo, de su Hijo amado. Amén. Amén. Alabado sea el Señor, así vamos a continuar con este hermoso programa, esta preciosa noche, preciosa mañana, perdón. Así vamos a entrar al tema en esta preciosa mañana. Así que, hermano, nosotros te invitamos desde este medio, este medio del cual es una oportunidad para nuestras vidas, para así crecer nosotros y aprovechar el tiempo porque los días son malos. Invitarte a que te busques ahí tu Biblia, si la tienes ahí abandonada, saca tu Biblia, alabado sea el Señor, y tu lápiz y tu cuaderno, y anota los versos bíblicos que hoy vamos a compartir contigo. Vamos a leer el libro de Hebreos, en su capítulo 9, verso 27. Vamos a hablar bajo el tema del infierno, tormento eterno. Hay gente que mayormente en las iglesias ya no se habla del infierno. Es prohibido en algunas iglesias tocar el tema del infierno. Pero si hay, por ejemplo, hay luz, también hay tinieblas. Alabado sea el Señor. Si hay un camino derecho, también hay un camino torcido. Hay vida y hay muerte. Hay gloria y hay infierno. Así es que, hermano, hay condenación y hay bendición. Así es que la palabra del Señor, así es, paralela, alabado sea el Señor. Así es que cuando hablamos del amor, cuando hablamos de que Dios es Dios de amor, también es un Dios, juego consumidor. Hay gente que este tipo de temas ya no se tocan dentro de las congregaciones evangélicas, mayormente iglesias pentecostales. Ya no se habla del infierno. El infierno son dos cosas, y la gloria, dos cosas inevitables. Cuando el hombre se mire a las puertas del infierno, ya no hay retroceso, ya no hay vuelta atrás. Ese fue el camino que tú escogiste. Hay gente que hoy, hermano Abraham, se forma de que el infierno es un lugar de diversión. Que ahí hay, en el infierno hay billar, que en el infierno hay fútbol, que en el infierno hay discotecas, que en el infierno hay todo tipo de fiestas. Hay licor, hay droga, en el infierno hay de todo, porque así se lo han pintado a la humanidad. El infierno, mi amigo y hermano que estás escuchando, es un tormento eterno por todos los siglos de los siglos. Así es que vamos a la escritura. Capítulo 9, capítulo 9, verso 27 del libro de Hebreos. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y de la manera que está establecido, para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Hay personas, hermano Abraham, que hoy dicen, no se meta en mi vida porque cada quien va a dar su cuenta. Por supuesto, usted tiene toda la razón que no nos metamos en su vida y usted va a dar su cuenta. La pregunta es que nosotros le hacemos esta mañana. ¿Qué cuenta tiene preparada usted para darle al Señor? ¿Qué cuenta tiene usted para darle a Dios? Esto no es un asunto de ir a pararse a un juzgado frente a un juez, frente a un tribunal. Esto no se trata de esto, de eso, porque ahí cualquiera lo puede defender. Recuerde, recuerde que Cristo ya no viene como abogado, sino como juez. Él viene a juzgarte. Él está como abogado ahorita, intercediendo por todos los seres humanos, porque Él no quiere, dice, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere la muerte del que muere, sino que Él quiere salvar la vida del hombre. Pero, hermano, Cristo ya no viene como abogado, Él viene como juez. Él viene a juzgarte. ¿Por qué? Porque en esta tierra nos quedó la oportunidad, y Dios mismo nos dio la oportunidad, de tomar el camino correcto. Y no desviarse del camino. Pero lastimosamente, hoy hay gente en estos tiempos, en su mayoría, el 95% de las personas aman más las tinieblas que la luz. Así es que, no te dejes llevar por esas personas. Y yo no creo en esas personas que dicen, cada quien va a dar su cuenta. Sí, la pregunta es, ¿qué cuenta le vas a dar a Dios en el día del juicio? Ahí te vas a presentar ante el juez, y si no hiciste conforme a las Escrituras, conforme a lo que Él dice en su palabra, vas a tener serios problemas. Vamos a leer, hermano, los versos que siempre leemos. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Y es necesario, hermano, que tú te pongas a cuenta con el Señor, porque hay un infierno, hay un infierno del cual, si tú no te pusiste esa cuenta, y si tú no te aferraste a esta palabra, entonces vas a tener serias consecuencias en aquel día. Dice la Escritura, que vamos a llegar ahí con versos bíblicos, que ahí será el lloro y el grujín de dientes de mochos, de muchas personas que hoy dijeron, yo soy y seré y seguiré siendo un buen cristiano. Mira, quien determina ese cristianismo y esa postura tuya que dice que eres espiritual, es el Señor, porque dice que todos daremos cuenta a Dios de todo lo que hagamos en esta tierra, sea bueno o sea malo. Léame, hermano, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Yo le leo el capítulo 4, verso 6, de Primera de Corintios. Lea, hermano. Dice la palabra del Señor, Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hablar conforme a la palabra, conforme a lo que está aquí. Aquí hay gloria y hay infierno. Aquí está, hermano, a través de esta palabra, nosotros podemos ver dos destinos, dos destinos inevitables. Uno a la gloria eterna y otro al infierno eterno, que es el juego por todos los siglos. Así es que vamos a leer 4, 6 de Primera de Corintios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Lucas 3, hermano 3, 13. Alabado sea el Señor. A no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno, os embanecáis unos contra otros. Dice la palabra del Señor, Él les dijo, No exijáis más de lo que os está ordenado. Amén. No exijáis más de lo que ya está ordenado. Capítulo 22, verso 18 y 19 de Apocalipsis. Este solo es una introducción al mensaje. Ya leímos el verso del cual... Este es el principio del mensaje del tema. Capítulo 9, verso 27 de Hebreo. Leemos 22, 18 y 19. La Biblia dice, Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, de esta Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Capítulo 22, verso 19. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios mismo va a quitar su parte. El capítulo 20, verso 19. Capítulo 20, verso... Vamos a ver, si 20 de Apocalipsis, verso 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué no se halló escrito? ¿Por qué? Porque siempre se prestó constantemente para quitarle y ponerle a la escritura. Hermano, hay que tener mucho cuidado. Todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida, Dios, la Biblia dice que Dios le dio potestad a su Hijo sobre toda la tierra, en los cielos, en lo que se ve y en lo que no se ve. Toda autoridad sobre la tierra, sobre todo lo que existe en esta tierra, quien tiene autoridad sobre todas las cosas, se llama Jesucristo. Y él tiene poder, dice la escritura, para poner y para quitar. Él tiene poder para poner, quitar la vida y volverla a dar. Él tiene el poder para deshacer y para hacer. Alabado sea el Señor. Él tiene poder para destruir y para redificar lo arruinado, hermano. Alabado sea el Señor. Así es que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, quien no se halló inscrito en el libro de la vida, fue aquel hombre en el Lucas 16, 19. Aquel hombre que la Biblia le llama el rico, el rico y Lázaro. Este no se halló inscrito en el libro de la vida. Hermano, inmediatamente, automáticamente, cuando muere, hermano, es llevado a un lugar de tormento. Tormento eterno por los siglos de los siglos. Fue llevado a un lugar del cual ese fue el lugar que él escogió en esta tierra. Si tú, hermano, no escoges el lugar que la palabra te dice, si no escoges el lugar del cual la Biblia te está conduciendo, entonces vas a tener como recompensa, hermano, el infierno eterno, el que arde día y noche. Alabado sea el Señor por todos los siglos de los siglos. Está establecido para todos los hombres sobre toda la tierra, sobre todo ser humano, sobre pequeños, grandes, ricos y pobres, esclavos y libres, tribos y naciones, pueblos y lengua. A todos ellos está establecido que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo y demos cuenta de todo lo que hagamos sobre esta tierra, sea bueno o sea malo. Así es que porque tú digas, es que yo soy bueno y fui bueno y seguiré siendo bueno, pero eso no te da a ti, hermano, la facultad. Y eso no te da la facultad de que no vas tú a presentarte ante el tribunal de Cristo. Todos nos vamos a presentar. Por muy bueno que haya sido quien tiene la última palabra, se llama Jesucristo, el juez de jueces. Alabado sea el Señor. Leemos, hermanos, Marcos capítulo 9, verso 43. Apocalipsis en el 20, que este ya habla de la muerte segunda, porque cuando Cristo venga a levantar a su pueblo, dice que él enviará a sus ángeles y arrebatará a sus hijos de esta tierra. Ese no es la venida de Cristo. La venida de Cristo es después de los mil años. Entonces Cristo vendrá, hermano, a juzgar a la tierra, a vivos y a muertos. Alabado sea el Señor. A uno para condenación y otro para salvación. Pero es necesario que para, hermano, para obtener una victoria, es necesario entrar a la lucha, entrar, hermano, a la batalla. Tú no puedes decir que de brazos cruzados, yo ya tengo una corona cuando tú no has luchado, cuando tú todavía no has entrado a la batalla. Es necesario que entres a la batalla para que así recibas la corona de vida. Pero luchando, hermano. El evangelio no es para cobardes. El evangelio es para gente valiente. Alabado sea el Señor. Léame, hermano, 9.43 del libro de Marcos. Amén. Si tu mano te fue ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos y ir al infierno, al juego que no puede ser apagado. Amén. El juego que no puede ser apagado. Si tu mano te es ocasión. Si tu mano te es ocasión. Si tu mano te fue ocasión de caer, corta. La mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos y ir al infierno, al juego que no puede ser apagado. Si tu mano, cuando hablas, si tu mano te es ocasión, es porque nosotros tenemos un lado del cual, como dice la Escritura, a la verdad la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Si tu tienes un lado de debilidad, entonces corta ese lado de debilidad. Si hay algo que a ti, hermano, te conforta, te llama la atención, que eso va a provocar a Dios, que eso va a irritar la ira de Dios, porque hay mucha gente que hoy, hermano, que tiene, hermano, siempre la costumbre y que tiene ese mal, ese pecado dentro de su corazón, de la fornicación, por ejemplo, del adulterio, de la mentira. Entonces, corta eso, córtalo, córtalo. Cuando dice la palabra que corte, es que corta de raíz eso. No es que te vas a cortar la mano y vas a quedar manco. No, corta ese mal, corta ese mal. Y cuando tú cortes a ese mal, entonces vienes y entras a la presencia de Dios. Pero mientras estés con ese mal, la Biblia dice, no puedes amar a dos señores. Córtalo, corta el lado que provoca a Dios, corta el lado que irrita la ira de Dios. Entonces, no puedes servir a dos señores. O qué comunión, dice, tiene la luz con las tinieblas. Corta las tinieblas y vente a la luz. Por eso, decidete. Porque si no lo haces, entonces va a arder el juego en tu vida. Si tu mano te fuere ocasión de caer, cortala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al juego que nunca se puede ser apagado. Pero, nosotros estuvimos viendo algunos videos de los cuales, amado, sabemos que cuando la persona, hermano, algunos videos donde salen gente quemada, gente que agarran fuego, que se queman. En Belice surgió un caso de un muchacho que estaba drogado. Y por los efectos tan fuertes de la droga, él tomó la decisión, hermano, de echarse un galón de gasolina en su cuerpo, él mismo, y después se puso un fósforo. Y después, hermano, de ponerse el fósforo, el muchacho salió corriendo, desesperado, atormentado, hermano, gritando, auxilio, auxilio, porque el juego le estaba quemando. Imagínate tú, cuando en un momento, en segundos, este muchacho se hizo, se carbonizó, porque él mismo se prendió juego. Pero, hermano, él salió corriendo, desesperado, gritando con agonía, con angustia, que le apagaran aquel juego. Pero él se buscó esa muerte. Imagínate, en poquitos minutos, ese hombre estaba muerto. Y en aquella agonía, aquel poco momento, y no digamos en el infierno, cuando vas a estar atormentado en vida, día y noche, por los siglos de los siglos, dice que su gusano, dice en Isaías 14, 11, su gusano nunca muere. Ahí que su juego nunca se va a apagar. Así es que ahí va a ser un tormento eterno. Lo que la iglesia está desconociendo es que hay un lugar de tormento y del cual nadie podrá escaparse. Nadie, todo aquel que está en desobediencia, incluso dentro de las iglesias, le toca juego eterno. Si no recapacita, si no se hace un examen de conciencia, le toca juego eterno. Porque el infierno es para todo aquel desobediente. Aquel que dice, soy cristiano, pero no es nada. Vive el Señor. Y seguimos, hermano, seguimos leyendo. El verso 44 del mismo libro de Marcos. 9, 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Nunca se apaga. Nunca se apaga el fuego. Dicen, hermano, dicen, en muchos, y nosotros lo vemos, que la muerte, toda persona que muere quemada, es la muerte más terrible que pueda haber. Es la muerte más dolorosa que pueda existir. Toda persona que muere quemada, hermano, pasa por una gornilla terrible. Mire aquel rico. Vamos a la Biblia, hermano. Lucas 16. Lucas 16. Léamelo, hermano. 16, 19. 16, 19, léamelo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con espléndidez. Amén. Con espléndidez. Y había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con espléndidez. Y había también un méndigo llamado Rázaro que estaba echado a la puerta de aquel, a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las midajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y lamían las llagas. Y aconteció que murió el méndigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Dios nos presenta, Jesucristo nos presenta. Hermano, esta pantalla nos presenta a través de la palabra el lugar de tormento. Pero hay gente que está en la iglesia y no sabe que existe un lugar de tormento. Y dice que estando en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. Y vio lejos a Abraham y a Lázaro. ¿A dónde estaba el méndigo? ¿A dónde estaba? Estaba en el seno de Abraham. Estaba, en otras palabras, en la gloria. Y entonces, él dando voces en su tormento, el rico. Porque era un rico ábaro. Amante de las cosas de este mundo. Amante de todo lo que existe en este mundo. Y le decía a su alma, come y bebe, porque buena vida tienes. Larga vida tienes. Pero no. También, en otra parábola le dijo, no sabes que hoy vienen por tu vida. Hoy mismo pueden venir por tu vida. La muerte no avisa. Cuando usted menos acuerde y acuerda, lo sorprende la muerte de un momento a otro. Por eso está establecido, que los hombres mueran una sola vez, ricos y pobres. Por mucho dinero que tengas, te toca muerte. Y si no te pusiste a cuenta con el Señor, entonces le toca infierno. Mayormente a los ricos que tienen la mirada, cuesta y el Dios de ellos es el dinero. Y esta es, hermano, aquí nos muestra el Señor la consecuencia que tiene alguien, hermano. Después de tener tantas riquezas, la soberbia, la prepotencia, hermano, entonces aquí mira usted a través de la Biblia, porque este es el espejo de nosotros. Nos vemos a través de la palabra y aquí nos está enseñando el Señor, hermano, lo terrible que es entrar en ese lugar. Ese no es un lugar de fiesta, de discoteca, como muchos se lo han pintado. No, ese es un lugar de tormento. Y dice la Escritura, y entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, pero ese hermano, eso ahí ya es un lugar, ya donde no hay vuelta atrás. Tú escogiste ese lugar del infierno, tú escogiste ese camino del placer en esta tierra, del placer, de la fama, del protagonismo. No, entonces vas a tener como resultado esta, el infierno, alabado sea el Señor. Y entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Mucha gente va a aclamar. La Biblia dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando dice crujir de dientes es que ahí va a haber lamentación. Va a haber el hay, hay, hay Dios mío. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, porque ese fue el lugar que tú escogiste. Y cuando nosotros te dijimos, hermano, busca del Señor. Y tú respondiste, no se meta en mi vida. Entonces tú, tu pecado y tu culpa va a ser sobre ti. Nuestra sangre y nosotros no somos culpables de tu condenación, de tu condenación eterna. Nadie va a ser culpable, porque hoy todos saben, todas personas, hermano, ya con conocimiento pleno, ya con discernimiento de lo bueno y lo malo, sabe que existe un infierno. Y de que ahí, si tú no obedeces a Jesucristo, hermano, vas a tener como hermano resultado y como regalo el infierno eterno. Alabado sea el Señor. Y dice que estaba en el seno de Abraham y le dijo, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta, oígase bien, deseando una gotita de agua porque estaba atormentado. Y ese tormento es por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Alabado sea el Señor. Esa es la muerte segunda, dice en Apocalipsis 20. Esa es la muerte segunda que le espera mucho, donde va a ser un tormento eterno. Porque todos los que hoy morimos en Cristo y los que vivimos, seremos arrebatados, dice, juntamente con Él. Alabado sea el Señor. A heredar una vida eterna de la cual Él fue a preparar. Cuando dijo en el libro de Juan 14.6, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Así es que, hermano, Cristo tiene lugar para cada uno. Pero es necesario, que para entrar a ese lugar, es necesario que tú tengas temor y respeto y reverencia a esta palabra. No le quites a la Biblia, no le pongas, porque entonces va a haber serias consecuencias para tu vida. Alabado sea el Señor. Así es que este hombre le dijo a Abraham, manda a Lázaro para que moje tan siquiera la punta de mi lengua. Y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Oye bien, atormentado en esta llama. Quiero que alguien me libere, quiero que alguien me ayude. Pero ya no había oportunidad para el rico. Porque aquí se le envió, dice en el último verso, se te envió Abraham, a los profetas y a Moisés vienen allá, pero no quisieron escuchar. ¿Cuántas veces la gente se le ha hablado de que existe un tormento eterno, de que hay un infierno, de que hay un lago de juego, que arde y que vasubre por todos los siglos? Pero la gente no quiere entender. Hoy cuando venimos y hablamos de estos temas, hermano Abraham, la gente lo que sabe decir es, no tenemos amor. Es que por eso te estamos predicando, porque tenemos amor y no queremos que tú vayas a ese lugar de tormento. No te dejes llevar por estas personas. Que hablar del infierno no es hablar del amor de Cristo. Otros predican de que Dios no es juicio, de que Dios es amor. ¿Quién te ha dicho a ti? No te dejes meter eso en la cabeza. Todo predicador que solamente, hermano, se basa a Cristo, solamente a un lado, al lado del amor. Entonces ese no es el predicador que Jesucristo quiere. Ese no es el predicador que Jesucristo ha puesto. Cristo quiere predicadores que hablen de las dos cosas. Que hablen del amor, pero también que hablen del juicio. Que hablen también de la siniebla, pero también que hablen de la luz. Así Él quiere, porque Cristo, Dios Todopoderoso, es amor. Señor, porque de tal manera, dice, Él amó al mundo, que envió a su Hijo. Él nos amó y Él no quiere que nosotros nos perdamos. Alabado sea el Señor. Él quiere salvarte a ti, amigo. Tú que estás escuchando a través de este canal. Él quiere salvarte. Él quiere rescatarte de la esclavitud del pecado. Porque ahí donde tú estás caminando, posiblemente tenga en tu muerte. Si no te arrepientes, tengas como resultado y como premio, hermano, vas a tener el infierno eterno como resultado de la vida que tú vistes en esta tierra. Alabado sea el Señor. Vamos con la Biblia, hermano. Seguimos leyendo. Vamos a la Biblia, 25, 41, hermano, de Mateo. Mientras el hermano lo busca, yo sigo leyendo el verso 25. Pero Araván le dijo, le dijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males. Unos reciben bienes y otros males. Oye bien. Pero ahora, este es consolado aquí y tú atormentado. Oye bien. Yo le digo esto a los factores. Yo le digo esto a los ministros y apóstoles. Yo les advierto desde aquí. En base a la palabra. Si usted busca riqueza a través de esta palabra, vendiendo la fe, haciendo negocios con la palabra. Usted va a tener como resultado de todo lo que usted hizo en esta tierra, el infierno. Se va a quemar. Pastor, te vas a quemar en el infierno. Apóstol, te vas a quemar en el infierno. Ministro, te vas a quemar en el infierno. Si tú no hiciste conforme a lo que está escrito en esta palabra. Buscaste llenar las iglesias de gente. Pero de gente, como yo le decía la vez pasada, de gente tusa. De gente vana. Que no tiene nada de Dios. Dios quiere hombres dispuestos. Dispuestos a entrar a la batalla y luchar. Luchar por la causa de Cristo. Y si es posible, dar hasta sus propias vidas por la causa del Señor. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que allá en la tierra recibiste bien. ¿Cuánta gente no está? La mayoría de líderes, hermano Abraham. ¿Cuánto no están con brazos cruzados? ¿Contentos porque les cae los diezmos? ¿Les cae dinero constantemente? ¿Cuánto no están, hermano, satisfechos por la vida que tienen hoy? Pero la Biblia dice, la Biblia dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida por causa de mí la ganará. Así es que tú estás amando tu vida y te va a tocar infierno. ¿Por qué? Porque no miras la causa de la viuda, ni del huérfano, ni del pobre, ni del necesitado. Te apartaste texto. Y la gente que no hace esto, allá en el capítulo 25 de Mateo, del 41 en adelante te habla. Porque tuve hambre, tuve desnudo, estuve en la cárcel y no me viste, no me diste de comer, no me diste de beber, no me vestiste, no me visitaste. Entonces, les dirá esto, dice que no hicieron todo eso, malditos, al juego eterno. Leemos ese verso, hermano. Amén. Entonces, dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al juego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Amén. Preparados para el diablo y sus ángeles. Léame el 40. ¿Quiénes son los que van a ir ahí? Y respondiendo el rey, le dirá, de cierto os digo, que cuanto lo hicisteis, ¿Cómo podré pagarme? A un de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Léame el 39. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Amén. Cuando te vimos en la cárcel, a estos que nunca se ocuparon, en suplir las necesidades del pobre, del necesitado, le dijo a estos el Señor, malditos, al juego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. El infierno no se hizo, no se preparó. Dios no hizo el infierno para los seres humanos. Lastimosamente, hoy, hermanos, hoy hay gente que sigue más a Satanás y a los placeres de este mundo que al mismo Dios. Por eso la Biblia dice en Santiago 4.4, o almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y si usted es amigo del mundo, es enemigo de Dios. Y si es enemigo de Dios, le toca un lugar de tormento. Así que está todavía a tiempo para decidir por su vida. Cambie ese rumbo que lleva, cambie ese camino que usted lleva, porque hay caminos que al hombre, 14.12, de Proverbio. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y el camino de muerte es que es muerte eterna. Muerte eterna por los siglos de los siglos. Alabado sea el Señor. Verso 46, hermano, del mismo libro. Tuve hambre, dice, no me diste de comer. Tuve sed. Tuve la cárcel. Estuve hambriento. Estuve desnudo, no me vestiste. Y a estos que no hicieron eso, entonces, hermanos, les toca infierno. Porque hay muchas iglesias ahorita con grandes cantidades de dinero en los bancos. Miles. Con millones en los bancos. Amontonando dinero en los bancos. Haciendo, hermano, haciendo, haciendo tesoros en la tierra. Que comprando propiedades. Que levantando esto. Que haciendo lo otro. Haciendo tesoros en la tierra. La Biblia dice, haceos tesoros en el cielo. ¿Qué es hacer tesoros en el cielo? Es compartir con el pobre. Vayan a sacar todo ese dineral que tienen en los bancos, pastores, apóstoles y ministros. Sáquenlo y décenlo a los pobres. Ayuden a los necesitados. En este país, se dice que hay casi 6 millones de pobres, de necesitados. Y a ustedes no les da vergüenza comiendo bien, con todo, con buenos carros, con buenas casas, con todo, hasta se van de vacaciones a buenos lugares, dicen ustedes. Por eso la Biblia Escritura dice, el que ama su vida la perderá. 46 hermano. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. 45. Entonces le responderá diciendo, de cierto digo, que en cuanto no lo hicisteis, a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Amén. ¿Qué es hacerle al pequeño? ¿Qué es cuando la Biblia dice pequeño? ¿Quién era Lázaro, hermano Abraham? Pequeño. Pequeño, ¿de qué forma? No en estatura, sino pequeño. Pequeño, hermano, en capacidad, de poder sustentarse, de poder suplir, lo que él necesitaba. Pequeño económicamente hablando, no tenía donde vivir, no tenía. El mismo Jesucristo dijo, las zorras tienen su nido. Que aquí, las zorras, ahora hay pastores que son zorras, ministros que son zorras, apóstoles que son zorras. Jesús lo dijo, no lo digo yo, lo dijo Jesucristo. Mas las zorras tienen su nido, mas el Hijo del Hombre no tuvo a dónde recostar su cabeza. ¿Cuánta gente hay hoy que se ha aprovechado, hermano, de la buena voluntad de un pueblo, de la buena voluntad de la gente? Porque la gente hoy, en estos tiempos, es tan inocente que a cualquier cosa le cree. Hermano, alabado sea el Señor, a cualquier cosa le cree. Por eso, la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo te digo, y yo te hago un llamado de alerta, vuelve a las Escrituras, para que, hermano, ningún mañoso de hoy que ha salido en el mundo, que han salido, hermano, como hormigas por todo el mundo, no te arrastren a la mentira. Porque estos te están conduciendo al infierno eterno. Hay gente que dice, porque el tema de hoy es infierno, tormento eterno. Pero hay gente que dice, cuando nosotros decimos, y hablamos de que no somos religiosos, yo no vengo a predicar religión. Dice la Escritura, si alguno se cree religioso entre vosotros, si no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. Dice el 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre, es esta, visitar a los huésfanos. Santiago está diciendo, si alguno se cree religioso, no está diciendo que él es religioso. Pero allá en Mateo 25, el 40 y el 39, y el verso 45, el 44 también, la Biblia dice, que si no se lo hiciste a uno de estos más pequeños, ¿cuál es el pequeño? El huérfano. ¿Cuál es el otro pequeño? La viuda. ¿Cuál es el otro pequeño, hermano? Los que están padeciendo grandes necesidades en esta tierra. Las viudas, el huérfano, el extranjero, y sus tribulaciones, y guárdense sin mancha del mundo. Esos son, guárdense sin mancha del mundo. Si usted tiene mancha, la Biblia dice, que él viene por una iglesia, que la cual es una iglesia, hermana, que no tenga, y hermano, que no tenga mancha, ni arruga, ni contaminación alguna. Pero esa es la religión, dice, todo aquel que se cree religioso, que dice tener una doctrina, porque todo el que hoy tiene una doctrina en su iglesia es religioso. Pero si usted no, hermano, no prioriza lo que es, hermano, las necesidades de una viuda, de un huérfano, de una persona pobre totalmente, entonces a ustedes, como cristiano, mediocre, y a media con Dios, le toca infierno eterno. Alabado sea el Señor. Así es que hay un tormento, hay un infierno, para todo aquel que no crea su palabra. Y usted lo vio a través de la Biblia, 14, 11 de Isaías, hermano. Usted lo vio a través de la Escritura, que ese es un tormento eterno para todo aquel desobediente, para los impíos, para aquellos soberbios, para aquellos prepotentes. Y alguien me decía, ¿y ese tipo de personas a dónde cree que pueden encontrarse? Dentro de las mismas iglesias, ahí hay gente hipócrita, ahí hay gente chismosa, ahí hay gente de todo calibre, hermano. Dentro de las iglesias, ahí hay todo tipo de personas. Así es que hay algunos que hoy se creen que son grandes cristianos, en aquel día les toca juego, porque fueron hipócritas en esta tierra, fueron mentirosos en esta tierra. Y el resultado de esta tierra, hermano, lo que hagas en esta tierra, tendrá como resultado, ahí arriba, quien lo va a determinar, es el Señor Jesucristo. Léame, hermano. Amén. Descendió al sol tu soberbia, al Seol, al Seol, sí, perdón. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tu arpa, gusano será tu cama, y gusano te cubrirán. Amén. Y el sonido de tus arpas, el sonido, porque Satanás sí, sí que tiene, hermano, el gran conocimiento en lo que es el sonido de la música. Y hoy, la vez pasada hablamos del tema de la música, y hay muchos que hoy les toca infierno por estar tocando música mundana dentro de la iglesia. Vive el Señor. Y dice, y gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Y ese es por los siglos, de los siglos. 66-24 de Isaías. Me lo lee, hermano. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Ese es un gusano. El juego es un gusano que va a carcomerte todo el día, 24 horas, los 365 días del año, va a estar atormentándote día tras día. ¿Por qué? Porque no quisiste obedecer. ahorita que te estás disfrutando, que te vas de vacaciones y haces tantas cosas, que estás disfrutando de la vida, porque a eso, hay muchos que están haciendo el llamado, hermano Abraham, y muchos pastores, le dicen a los juventudes, disfrute de la vida, hermano. No, no, mientras no sea en Cristo, mi hermano, estás perdido. Léamelo, hermano. Amén. Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Amén. Y será abominable ante todo hombre, su gusano nunca muere, su fuego nunca se va a apagar, así es que, tú estás, hermano, todavía, estás a tiempo para decidir por tu vida, estás a tiempo para tomar una decisión, hacerte un examen de conciencia, detenerte, lee la Biblia, escudriña la Biblia, alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque si no lo haces, van a haber consecuencias en tu vida. Alabado sea el Señor, si tú no haces lo que Dios dice en su palabra, van a haber consecuencias terribles en tu vida. Así es que, toda persona que no se está ocupando, hermano, al estudio, a escudriñar esta Escritura, hay muchos versos bíblicos que yo puedo mostrarte, pero a veces, hermano, por causa del, verdad, por el tiempo, a veces, pues no podemos, a veces, culminar con los temas. Alabado sea el Señor. Pero sabemos que aquí, hermano, quien tiene el poder, quien tiene el poder y el que te va a llevar al infierno no es Satanás, el que te va a llevar al infierno es Jesucristo mismo, porque él viene como juez. La Biblia dice, y pondrá unos a los cabritos, dice, que hay muchos cabros, hay muchos cabros y cabras dentro de las iglesias. A las cabritas y a los cabritos los va a poner a su izquierda, y a las ovejitas y ovejitos a su derecha. Así es que, las cabritas que hoy hay en las iglesias, el 95% de las iglesias son cabras y cabritos. Amén. Cabras y cabros. El 95%. Unos que son mentirosos, otros hipócritas, otros chismosos. Hay un montón de gente dentro de las iglesias. Ellos dicen, es cizaña. No. Entonces, hay gente, hermano, que dice, como que, le satisface decirlo. Es que hay algunos que son cizañas, pero tú mismo eres cizaña ahí dentro de la iglesia. Y eso va a tener consecuencias serias delante de Dios. ¿Sabes tú quién tiene las llaves del infierno? ¿Sabes? ¿Sabes tú quién tiene las llaves del Hades y del infierno? Se llama Jesucristo. Apocalipsis 1.18. Jesucristo tiene las llaves. ¿Sabes por qué? Porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Antes de leer el 18, vamos a leerte, vamos a leer, hermano, Efesios 4.9. Efesios 4.9. Vamos a leer. Jesús venció en la cruz del Calvario. Jesús venció a la muerte. Jesús venció a la muerte. Y Él triunfó sobre la muerte. Jesucristo es el que tiene el poder de que el cielo y en la tierra. el 4.9. Efesios y eso de que subió y es sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. ¿Quién descendió a la parte más baja de la tierra? Jesucristo. ¿Sabes por qué? Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Primera de Corintios capítulo 15 verso 55. ¿Quién descendió a la parte más baja de la tierra? Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 1.18 Él tiene las llaves. Dice el 55. ¿Dónde está o muerte tu aguijón y dónde o sepulcro tu victoria? ¿Dónde está o muerte dice tu aguijón y dónde o sepulcro tu victoria? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Es Cristo quien salió victorioso. No fue la muerte. No fue el aguijón. Fue Jesucristo. Salió victorioso. Y Él tiene las llaves y Él descendió dice a la parte más baja 3.19 Vamos a ver que fue hablarles a los encarcelados allá porque Cristo tiene las llaves del infierno. Y Cristo entró allá 3.19 Segunda de Corintios Alabado sea el Señor Vamos a ver Segunda de Pedro Segunda de Pedro Primera de Pedro 3.19 Vamos a leer En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados En Efesios 4.9 dice que Él descendió a la parte más baja de la tierra En Primera de Pedro 3.19 dice que Él fue a predicarles a los encarcelados ¿Quiénes? Los que murieron todos aquellos que murieron antes de Jesucristo porque en el libro en el libro de Primera de Tesalonicenses 4 en el capítulo 4 habla de los muertos en Cristo resucitarán primero todos los que murieron en Cristo pero los que murieron antes de Cristo cuando Cristo venció en la cruz del Calvario fue y predicó a los espíritus encarcelados les llevó palabra a aquellos grandes profetas y los rescató alabado sea el Señor vamos a leer hermanos 1.18 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 Y dice Y el que vivo y estuve muerto más he aquí que vivo por los siglos de los siglos Amén ¿Quién está hablando? Jesucristo Y tengo las llaves de la muerte y del Hades y de las llaves de la muerte y del mismo infierno así es que es Jesucristo que puede llevarte al invierno porque el dice a uno lo va a poner de otro lado y a otro del otro lado unos a la izquierda y otros a la derecha y a los de su izquierda les dirá malditos al juego eterno preparado para vosotros y el mismo de Atanás vive Dios así es que esta mañana yo te hago hermano un llamado de alerta si tú todavía no has venido a los pies de Cristo estás a tiempo de hacerlo estás a tiempo porque todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida hermano Abraham será lanzado al lago de Jue capítulo 12 verso 2 de Daniel leemos hermano si tú no estás todavía preparado preparado no digas ahí estoy preparándome no digas eso que la muerte llega de un momento a otro si bien o sea te va a sorprender aún incluso cuando seamos levantados no es la segunda venida de Cristo es cuando seamos levantados seamos arrebatados no es la segunda venida la segunda venida de Cristo es después de los mil años después de los mil años no es ahorita Cristo vendrá a levantar a su iglesia a arrebatarnos de esta tierra a llevarnos de aquí enviar a sus ángeles dice hermano a cosechar ya lo maduro y se lleva porque ya están preparados ya está preparada y el fruto ya está maduro y los segadores vienen ¿quiénes son los segadores? los ángeles vendrán a llevar sus frutos porque ya está maduro por eso Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga una iglesia que ya está preparada capítulo 12 verso 12 hermano 12-2 Daniel 12-2 y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua amén oígase bien y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza para vergüenza y confusión perpetua cuando dice perpetua es que es por todos los siglos de los siglos la palabra dice que vendrán tiempos cuando escaseará la palabra cuando ya no se va a escuchar palabra de Dios en ningún lugar entonces hermano es porque ya se acabó la gracia hay gente que no se va a dar cuenta cuando la iglesia sea arrebatada hay gente que todavía va a seguir yendo a la iglesia va a seguir encaminándose a la iglesia a los templos pero ya no va a haber una voz que vaya a escucharte ya no va a haber un oído que vaya a escucharte ya no vas a oír una voz que te diga fuérzate y sé valiente eso ya va a desaparecer porque tuviste tuviste la oportunidad la Biblia dice que buscarán palabras de Jehová por hermanos de mar a mar de norte a sur por todo lugar buscarán palabras de consuelo palabras de aliento pero no vas a hallar porque no aprovechaste la oportunidad de la gracia cuando la oportunidad de la gracia se quite ya no va a haber oportunidad para tu vida hagas lo que hagas ya no tu oración ya no va a ser escuchada alabado sea el Señor y ahí se va a cumplir aquella palabra cuando Dios le dijo Jehová de los ejércitos le dijo a Jeremia ya no ores por este pueblo porque ya no les voy a escuchar en ese tiempo ya no va a escuchar Dios ya no va a escuchar tu clamor ni tu lloro ni tu llanto ni hermano ni tu angustia porque ya Dios ya no va a escuchar tu voz porque porque ya el Espíritu Santo que es el que nos guía y nos conduce a toda la verdad y nos enseña toda la verdad y el que nos acerca a Jesucristo ya no va a estar en esta tierra entonces ahí va a ser para muchos hermanos Abraham hermano el lloro y el crujir de dientes 10-28 del libro de Mateo vamos a ver algunos versos bíblicos y vamos terminando vamos a leer 10-28 buscarán palabras del Señor buscarán a siervos a varones que les hablen de esta verdad y muchos van a ansiar que les presente la Biblia hábleme déme un consejo pero ya va a ser tarde hermano hay gente que hoy se ha atrevido yo escuché a un anciano de la iglesia decir si yo no me voy en esta hermano me voy en la segunda es que la segunda es para condenación la segunda es para condenación eterna ahí está en Daniel de todos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vergüenza y confusión perpetua vive el Señor en la segunda no hay oportunidad para los gentiles en la segunda va a haber oportunidad para los israelitas no para los gentiles si no nos vamos ahorita si no nos vamos hermano en el arrebatamiento no hay posibilidades hermano de eternidad ya en la gloria eterna del Señor si no más bien va a haber un infierno eterno para todo aquel que no quiso obedecer al evangelio a Jesucristo ni a su palabra alabado sea el Señor léame hermano Mateo 10 28 dice la palabra del Señor y no temáis a los que matan el cuerpo más el alma no pueden matar temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno en el infierno destruir el cuerpo el alma en el infierno quien dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar quien es el que lo seduce a hacer cosas indebidas pecaminosas Satanás pero quien va a determinar de tu vida quien es el que te va a llevar al infierno ante quien tenés que presentarte para dar tu cuenta no es ante Satanás es ante Jesucristo todos los que duermen en el polvo de la tierra todos desde el primer humano que fue creado en esta tierra hasta el último así es que desde el principio hasta el fin todos se levantarán del polvo de la tierra así es que van a surgir de esta tierra como hormigas hermano como la arena del mar van a salir de la tierra millares de millares de millares de seres se levantarán del polvo de la tierra para presentarse ante el gran trono blanco y darle cuentas a Jehová al Dios de todos los dioses al Dios que todo lo puede el dueño de todas las cosas el Dios que está en lo que se ve y en lo que no se ve al Dios hermano que nos formó y que nos tiene aquí hoy alabado sea el Señor así es que te hacemos este llamado nos quedaron al otro verso bíblico de los cuales en otra ocasión vamos a compartirlo contigo así es que hermano tú no tienes que desconocer de que hay una gloria pero para que tú entres a la gloria debes de tener hermano la valentía de entrar a la batalla entrar a la batalla es que vas a entrar a decir la verdad usando esta espada de doble filo que es más importante que una espada de doble filo usando esta palabra vas a decir y entras a la batalla cuando decís la verdad pero cuando tú vienes y dices yo estoy en la batalla pero no no usa ni la cacha para decir la verdad no usas nada de la escritura te da miedo tienes temor al hombre que te pueden matar por decir la verdad para que nacemos hermano nacemos para morir pero aquí cuando vamos a morir cuando Dios lo diga no a cuando tú digas vive el Señor así es que mi llamado es vuelve a las escrituras haz una comparación entre la iglesia que tú tienes y la palabra es la palabra que nos conduce a Cristo no es el pastor es la palabra del Señor así es que Dios te bendiga hermano Dios te bendiga y también mi hermano va a despedirse de ustedes alabado sea el Señor y hasta la próxima nosotros estaremos una vez más con ustedes vive el Señor hermano Dios te bendiga hermano y agradecido con Dios por el privilegio pues hemos presentado esta palabra verdad este pues en su corazón queda tomar la decisión verdad de aceptarla o rechazarla ya es criterio suyo verdad esa decisión usted la toma nuestro deber es presentar esta verdad como está escrita así como el Señor la ha establecido decirle a los hombres verdad de la forma como Él ha ordenado no quitándole ni poniéndole verdad esta palabra y esperamos que cada vez que vengamos a este lugar pues lo hagamos siempre de esa manera presentar esta verdad para que el hombre pueda ser salvo de la condenación eterna Dios te bendiga hermano y amigo y hasta la próxima ocasión si así Dios lo desea y Dios lo permite Amén 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 alabado sea el Señor Amén